¡Gracias! ¡Buenos días, Daniel! ¡Buenos días, doctor! ¡Hola, Alejandro Cabello, su manejo! ¡Doctor, mi amigo! ¿Y su padre, Daniel? No ha podido venir. Tiene mucho trabajo y está liado. ¿Cómo se encuentra? ¡Bien, está bien, doctor! ¡Mándale al recuerdo de mi parte! ¿Y usted cómo está? ¡Bien, solo! Me encuentro más o menos igual que siempre. A ver, bien, bien, ¿no estás? Cuéntale lo de la semana pasada, por la semana pasada. ¿Qué pasó de los días? Ya, es... Está peor que... A ver, peor no, pero sigue mareándose, baja el ritmo, le tiene que sacar del entrenamiento, y así no puede seguir. A ver, exactamente, ¿qué es lo que le sucede? Pues... Se fatiga, o sea, se fatiga. Se fatiga mucho, se empieza a encontrar mal y se marean. Y mira, tenemos que saber si es grave o no, porque tenemos cosas pendientes y no podemos seguir así. Ya. A ver, señor Cabello, ¿qué es lo que le preocupa más? A ver, si te soy sincero, tenemos un contrato. Y el contrato es muy importante que lo firmemos, porque hay mucho dinero. Y si no me baja el rendimiento, como lo está haciendo, no podemos seguir así. Entonces tenemos que saber si es grave, ¿entiende usted? ¿Y usted, Daniel, lo que opina sobre lo que ha dicho? Bueno, lo que dice el manager, estoy... no consigo terminar los entrenamientos, me fatigo, y bueno, me mareto que parar, y además el contrato es vital para mi carrera. A ver, ¿usted ha notado algún cambio a peor sobre acerca de la última vez de paso de mí, no? Sí, es verdad que me canso, pero en la línea, no sé. ¿Tiene que parar el entrenamiento? Sí, sí, todo que parar, todo que parar. Me fatigo mucho. Pero luego no se recupera, pues sí. Algunos días, dependiendo. Pero no es igual, se me nota mucho más flojo que antes, eh. Vale, bien, bueno, lo que voy a hacer ahora es, le voy a tomar la tensión, para ver que sea igual que la playa en la semana mañana. Vale, de acuerdo, ¿vale? Vale. Vale. Vale, esto está siendo difícil, eh. No puedo bajar tanto el ritmo 3, ¿no? Esto tiene que ser por algo... Vale. Bueno, la tensión está igual, eh, que la última, eh. Es que, bueno, de verdad, a mí es todo. Es que estoy muy preocupado porque para mí es muchísimo el fútbol y es lo más importante que tengo en mi vida. Eso es todo. ¿Cómo? 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 ¿Qué significa que lo más importante? ¿No tiene ni, no, no hace propiedades a ningún otro estudio? Sí. ¿Altención al fútbol? Sí, bueno, estoy haciendo bachillerato y me lo estoy sacando y, bueno... Vas bien, lo necesitamos para tus datos de los años. Sí, y además, bueno, me gusta, eh, me gustaría ser entrenador, futuro, quizás, pero ligado con cada fútbol siendo pimental. Eso es muy importante y muy interesante tener alternativas. A ver, Daniel, eh, ya tenemos los resultados de las pruebas de la semana pasada. Me temo que los resultados no han sido buenos. ¿Cómo que no son buenos? Eh, le hemos encontrado, le hemos detectado una miocardiopatía hipertrófica. ¿Sabes lo que es eso? No, no, no sé qué es. A ver, pues lo voy a enseñar con un dibujo para que se os acabe mejor. A ver, una miocardiopatía hipertrófica es una patología en la cual los músculos del corazón están más gruesos de lo normal. Como podéis ver aquí, este es el corazón normal. Entonces, eh, al encontrar ese corazón para bombear la sangre por la aorta a todo el cuerpo, eh, claro, se hay tan grueso este músculo, tapona la válvula y no puede llegar bien la sangre a las extremidades y demás. Eso es lo que le da a usted, le produce fatiga. Vale, en cuanto a los mareos y a los desmayos es porque no llega bien la sangre al cerebro. Entonces, por esto, eh... ¿No tiene ninguna solución? A ver, ¿con tu fárbaco o algo? He estado hablando con el cardiólogo y creemos que la solución única, única y, bueno, porque no le podemos obligar, porque no se puede obligar a nadie, creemos que la solución es que deje el deporte de vida. Sí, sí, sí. Eh, a ver, el riesgo, el riesgo es grande. O sea, usted, si sigue haciendo deporte de élite, puede llegar a sufrir una muerte súbita. ¿De verdad? Y, bueno, en esas situaciones yo no quiero llegar a esas situaciones. Sí. Entonces, bueno... Lo siento, Daniel. Se ciego por lo que usted está pasando. No, usted no lo entiende, el contrato es muy grande y no lo aguanta. No puede ser que no haya nada, ningún remedio ni... Alguna posibilidad, doctor, tiene que haber que que yo pueda volver al corazón. A ver, Daniel, la solución pasa porque haces el deporte de vida, ¿vale? Para poder tener una buena calidad de vida. Entonces, eso no significa que tenga que usted desvincularse del fútbol. Eh, como ha dicho usted, o sea, puede estar, puede estar, puede seguir ligado al fútbol siendo entrenado. Ay, tía, rato. Ya, pero... Ahora mismo, ahora mismo, no, no, no veo. Ya, bueno. A ver, para la carrera ya lo sabes. A ver, sé que va a pasar unos días duros, pero bueno. A ver, yo lo que voy a hacer, Daniel, le voy a citar para, para dentro de unos días, que usted lo hable con su familia, que venga, venís. Yo os explico, os lo vuelvo a explicar, lo que tiene que hacer a partir de ahora y ya, luego ya pensamos en el futuro. Que sepa que en el centro disponemos de un equipo de psicólogos deportivos, que le pueda ayudar en cualquier momento, estamos a su plena disposición. Y, y nada, quedamos, mira, quedamos el día 5, ¿le viene el día 5 de junio? A ver, 12. Vale, pues. Tenga. Eh, nada, Daniel. Porque llevaría todo muy bien y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.